Facundo recibió cientos de comentarios en su contra por el meme, el polémico meme que compartió en Twitter. Foto tomada de la web, el conductor de programa Facundo Gómez Brüeda es conocido por su irónico sentido del humor y suele meterse en fuertes problemas por sus declaraciones subidas de tono. Cabe resaltar que a pesar de los años Facundo sigue siendo uno de los pocos personajes de la televisión que ha podido sobresalir en el medio artístico por su actitud irreverente y humor ácido, inclusive ahora que cambió de televisora. A Facundo parece no importarle lo que la gente opine de él pues siempre dice lo que piensa. Pero en esta ocasión hizo de las suyas al compartir un tuit en donde, se burló, de brozo, personaje que ha interpretado Víctor Trujillo por años. Luis Miguel canta borracho en uno de sus conciertos. El conductor compartió un meme donde aparece la leyenda, Países donde un payaso da las noticias, acompañada de un mapa donde México está resaltado y, al lado, aparece una foto del personaje que brinda noticias. Tras la publicación de fecundo muchos de sus seguidores, tomaron con humor, esta imagen, por lo que los seguidores de brozo, esta acción no fue de su agrado, así que la responderá en de multiples maneras, también, Pazes donde un chavarú copel en USA, goro y su programa, a ver, eres a toda mad. Te levo de calle, respeto al señor Trujillo, muchacho peat. Por si fuera poco dice las cosas como son, Raúl Osorio, arroba Raúl Di Credo. 26 de mayo de 2018, vpic.twitter.com barra pugir79rn, brunowashgir, arroba brunowashgir, 26 de mayo de 2018 con información de vanguardia. AUC